Escucho lo lejos, lo lejos que estás, dolores ocultos en cada pizarra. Levanto los ojos, los llenas de mar, pulmones del mundo. Unos de la tierra, unos de la muerte elegirás. El pasado, la ventana, déjalo pasar. La tierra tú, la tierra tú, la tierra tú. Gira la cabeza, despertar. Gira la cabeza, despertar. Escucho lamentos, lamentos de mar. Las olas que lloran en la oscuridad. Destrozas mis pasos, quebrada y mortal. Tormenta infinita, adiós libertad. Unos de la tierra, unos de la muerte, ¿cuál elegirás? La tierra tú, la tierra tú. No, 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 no. Al despertar, déjala que vuele la tierra tú. La tierra tú, la tierra tú. Las olas que lloran en la oscuridad. La tierra, tú, la tierra eres tú. La tierra, venga tierra que esto es para ti, la tierra, tú, vamos a ver, la tierra, tú. Escucho lo lejos, lo lejos que estás, colores ocultos en cada pizarra. Levanto los ojos, los llenas de mar, pulmones del mundo, no pueden soñar. Humos de la vida, humos de la muerte, ¿cuál elegirás? Aire del pasado, abre la ventana, déjalo pasar. Levanto los ojos, los llenas de mar, pulmones del mundo, no pueden soñar. Humos de la vida, humos de la muerte, ¿cuál elegirás? Aire del pasado, abre la ventana, déjalo pasar. Venga ya, la tierra, tú. La tierra, tú, la tierra, tú, la tierra, tú, mira la cabeza despertó, déjala que vuele. La tierra, tú, la tierra, tú, la tierra, tú, la tierra, tú, ágiles tus pasos al bailar, vuelves a sentir.